¿Qué es la técnica mixta y bañada? Me llamo Lucrecia Rana, soy experta en técnicas mixtas y bañadas. Estoy muy conforme con las alumnas porque es un grupo casi familiar, de amistad y estoy conforme porque respondieron a lo que yo estoy enseñando. Yo soy profesora de pintura hace más 20 años, más o menos, y desde el año 1989 doy clases en este centro de jubilados. Muy agradecida porque han pasado muchos alumnos. Bueno, es una cosa que me gustó siempre, no lo hice joven, listo y ahora, como tengo un poquito más de tiempo, me gusta mucho. Me gusta porque puedo practicar en todo tipo de cosas, en tela, en biblio, que me gusta mucho, en madera también, que me gusta mucho. No sé yo, 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 porque para mí es una cosa muy linda. Bueno, pintar yo me siento como si estuviera en otro planeta cuando me siento a pintar, me gusta mucho la pintura. Aparte, la profesora que me tocó por primera vez, nunca jamás había tocado un pincel, me cayó muy bien y la quiero mucho. No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo.